Este que ven es el peaje de la AP68, lo atraviesan miles de vehículos cada año, pero en su caso muchos hacen este recorrido de modo gratuito y los que no tienen descuentos de entre el 50 y el 75%. Todo ello gracias al acuerdo existente entre el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Transportes, que asegura medidas de gratuidad hasta que concluya la concesión en 2026. En Ávila tendremos que esperar hasta noviembre, pero de 2029, para que finalice la concesión de los peajes y entre tanto los descuentos son casi inexistentes. Bonificaciones que requieren de dinero y, sobre todo, voluntad política. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles 26 de julio. En estos días seguimos pendientes de saber quién gobernará en nuestro país y mientras continuamos analizando los resultados. En la provincia el PP ha sido, como saben, la fuerza más votada y ha crecido en nueve puntos respecto a los comicios de 2019 con 9.000 votos más. Con ello vencen el 87% de las localidades abulenses. Pero repasaremos cómo se repartieron los votos en los pueblos de mayor tamaño y también en algunos donde llaman la atención los resultados a tenor de quién gobierna en cada localidad. Ávila consolida su avance en turismo, según el equipo de gobierno municipal, que hoy facilitaba estos datos. Los espacios turísticos municipales superan las 150.000 visitas en lo que va de año, un 20% más que el pasado y una cifra similar a la registrada en prepandemia. Analizamos estos datos y también los que nos ha dejado el puente de Santiago un tanto atípico. Y también miramos a la provincia. Porque nacen las experiencias gastronómicas de Ávila Auténtica, un impulso que pretende ayudar a las empresas a que crezcan. Una familia a la de Ávila Auténtica que también continúa ampliándose. En unos minutos les contamos cuántos nuevos miembros se suman a esta iniciativa. Y hoy nos adentramos en una vivienda supervisada de Fundaven. Se ha convertido en tecnológica gracias a los fondos Next Generation. Miembros de la propia entidad serán los encargados de mostrarnos cómo utilizan la Alexa, la Thermomix o cómo programan la lavadora para que sea más eficiente energéticamente hablando. Y en deportes hablaremos de atletismo de Carla Jiménez y su medalla de oro en el Nacional Sub-20 que llega acompañada de otra buena noticia. También nos centraremos en el Real Ávila que ha comenzado los entrenamientos de pretemporada y escucharemos al entrenador hablando de su plantilla. Buena parte de sus jugadores dormirán en la residencia que se sitúa en el Paseo Santo Tomás. Es la nueva sede encarnada donde se ha presentado la campaña de abonados. Por cierto, que el partido del centenario será ante el dióces Ávilaucar. Es la imagen de esta jornada de miércoles 26 de julio. Cielo despejado en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 11 grados. En la provincia, 3 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos de mano del Gobierno Central. Ávila recibirá 2.300.000 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con este montante pretende descarbonizar el núcleo urbano. En total en España se han destinado 500 millones para tal fin y a la comunidad llegarán 31. Con estas subvenciones para ayudas a municipios de cara a la implantación de zonas de bajas emisiones, se pueden cofinanciar 400 actuaciones diferentes, entre ellas la compra de autobuses eléctricos, el despliegue de carriles bici, la peatonalización de las calles o la digitalización de servicios de movilidad. También el Gobierno Central acaba de aprobar ayudas por un importe total de 100 millones de euros para proyectos de renovación de alumbrado exterior municipal. La primera convocatoria para solicitar estas subvenciones se abrirá entre los meses de septiembre y octubre. Pueden beneficiarse entidades que gestionen servicios públicos municipales de alumbrado exterior. Y aunque las elecciones fueron el pasado domingo, todavía colean los resultados y siguen los análisis. Miramos al medio rural. Roberto Ponce. En estos días en los que seguimos pendientes de quién gobernará en nuestro país, vamos con el análisis de los resultados. En Ávila, ya lo saben, la fuerza más votada fue el Partido Popular, con 9 puntos más respecto a los comicios. De 2019, con 9.000 votos más en nuestra tierra. Eso le ha llevado a vencer en el 87% de los municipios de nuestro territorio. Hoy nos centramos en las localidades de mayor importancia respecto al número de habitantes y también aquellas que llaman la atención por los resultados que arrojaron las urnas respecto a quién gobierna en ellas desde el 28 de mayo. Los comicios del 23 de julio dieron la victoria al Partido Popular en la provincia bulense con 42.105 votos, siendo la fuerza más votada en 215 localidades. En muchos municipios se incrementó el número de papeletas si se compara con el 2019, pero en otras descendió, siendo el PSOE el partido ganador. En Arevalo, al igual que las últimas generales, el PP ganó las elecciones con 2.230 apoyos, 533 votos más. En Arena de San Pedro y Las Navas del Marqués, el Partido Popular, además de ganar, también vio ampliada su ventaja con la segunda fuerza, el Partido Socialista. Donde el PSOE vio reforzada su victoria con más votos fue en Candeleda, con 1.246, 169 más que en el 2019, pero tan solo 37 votos más que el PP, quien subió 353 papeletas. En Sotillo de la Drada, la formación azul, obtuvo 1.055 votos, 239 más que los anteriores comicios. Cerca de 280 votos más consiguió el PP en el tiemblo, a diferencia de las anteriores generales. En total, 812. Y en febrero es victoria del Partido Popular ante el PSOE, 810 votos frente a 511. Llama la atención que en algunas localidades gobernadas por el PP, fue el Partido Socialista quien ganó las elecciones, como Cardeñosa, Madrigal de las Altas Torres, Mingorría, San Esteban de los Patos y Zapardiel de la Ribera. En otros municipios, Vox ha sido la segunda fuerza más votada por detrás del Partido Popular, como Casas del Puerto, El Bodón, Hernán Sancho, Laldegüela, Las Berlanas, Muño Galindo, Navalosa, Palacios de Goda o Santa Cruz de Pinares. Mientras, Sumar ha conseguido ser la segunda fuerza más votada en Arevalillo, Berrocalejo de Aragona y Hoyos del Collado. En un momento marcado por la polémica sobre si el próximo año se instaurarán peajes para circular por las autovías de nuestro país, en Ávila, desde hace décadas otros peajes lastran el desarrollo de nuestra tierra. Aquí nunca se ha abordado de modo real poder aplicar al menos bonificaciones, como sí ocurre en otros puntos de nuestro país. Esta que ven es la AP-68, la autopista entre Bilbao y Zaragoza, que desde hace años cuenta con bonificaciones y exenciones fruto del acuerdo entre administraciones. El primer acuerdo de gratuidad se firmó en 1999, con el objetivo del Gobierno de La Rioja de luchar contra la siniestralidad en la Nacional 232 y favorecer el uso de la autopista. Un primer convenio con la concesionaria que ha ido ampliándose hasta que el 28 de diciembre de 2009 se acordó entre la Comunidad y el Ministerio de Fomento financiar de modo conjunto las medidas de gratuidad con el compromiso de mantenerlas hasta el final de la concesión en 2026 y un desembolso conjunto de 137 millones de euros. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues bien, los recorridos de ida y vuelta realizados en un plazo de 24 horas entre las estaciones de Alfaro y Aro son gratis para vehículos ligeros. También son gratis los recorridos entre Cenicero, Navarrete, Logroño y Agoncillo para todos los vehículos sin condiciones. A ellos se suman además descuentos de entre un 50 y un 75% cuando no pueden beneficiarse de las anteriores medidas. Bonificaciones que se alejan mucho de la situación que a día de hoy existe en Ávila. Elena Rodríguez. Hasta noviembre del año 2029 los abulenses tendremos que pagar el peaje si queremos ir a Madrid. Los vecinos de Ávila sí, pero también todos aquellos que quieran visitarnos atravesando la AP6 o la AP51. En la campaña electoral que acabamos de dejar atrás, la eliminación del peaje o la lucha por conseguir alguna bonificación no ha estado presente en la agenda política, pero aún así es un tema que sigue preocupando mucho a los ciudadanos. Los descuentos de la autopista AP51 a día de hoy apenas se perciben. A partir del undécimo trayecto, los siguientes tienen un 5% de rebaja. También es posible beneficiarse de tarifa normal y no punta en verano si se han realizado al menos 60 viajes entre el 1 de febrero y el 31 de mayo del año en curso. No soy usuaria frecuente, pero sí hay una persona en mi familia que lo es y no teníamos ni idea, así que sabíamos que con el telepeaje se pagaba algo menos. Yo hasta ahora no conozco ningún descuento. Conozco subida de precios a primeros de año y ya está. El 27 de abril del 2016 el boletín oficial de la provincia recogía las ayudas que entonces planteó la Diputación para los usuarios del AP51, residentes, eso sí, en la provincia, no en la capital, con un descuento del 75% siempre que se efectúen 25 viajes o más al mes y un máximo de 88 euros mensuales de subvención por persona. Ayudas que ya no están vigentes y que se aprobaron siendo presidente de la institución provincial Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que ya como candidato de por Ávila a la alcaldía recogió en su programa electoral del 2019 bonificaciones para el peaje, pero que nunca se llegaron a materializar. Los políticos de esta ciudad se han olvidado de nosotros en cuanto han ganado las elecciones, se han presentado por aquí y olvidados totalmente. Es una cuestión de partidos, que es lo que quiero decir. Es una cuestión de un partido y otro partido. Me parece fatal que se construyan las autovías con dinero público y que al final se mantengan con dinero público y que los beneficios sean siempre privados. Lo único claro es que de momento tendremos que esperar hasta noviembre del 2029, fecha oficial para que finalice la concesión del peaje de la P6, la P51 y la P61. Una fecha 2029 que lastra el desarrollo presente y futuro de Ávila, mientras queda claro que con voluntad política y dinero sí se pueden bonificar peajes como estos. Por carretera o en tren son muchos los que se acercan a esta Ávila para disfrutar de nuestra ciudad. En lo que va de año los espacios turísticos municipales superan ya las 150.000 visitas, un 20% más que en el mismo periodo de 2022. Una vez más, la muralla destaca para los visitantes también en el puente de Santiago que acabamos de dejar atrás. Aprovechando la festividad de Santiago Apóstol, la capital amurallada ha sido uno de los destinos elegidos por los turistas, aunque no ha destacado más que otros puentes vividos en este 2023. Ha sido un puente más dentro de que se enmarca dentro de una actividad ya turística continuada. Está media España de vacaciones y por suerte muchos de ellos están visitando nuestra ciudad. Tampoco ha repercutido mucho en los hoteles de la ciudad. Algunos incluso ni siquiera han llegado al 50% de ocupación. Algo que se esperaba también, entonces esas reservas de última hora ya sabían que no se iban a llegar. Lo que sí se deja notar y ver ya por las calles de Ávila, es la llegada de fieles y peregrinos que la próxima semana acudirán a la JMJ de Lisboa. Han comenzado a venir el día 22, parte de ellos se alujan en, como bien sabéis, en el pabellón de San Antonio. Y bueno, eso enriquece también la vida en nuestra ciudad. Desde el consistorio se muestran satisfechos por los buenos datos que ha dejado el turismo en la capital durante los primeros seis meses del año. Y es que los espacios turísticos municipales superan las 153.800 visitas. Los 135.000 solamente se han registrado en la muralla. Le sigue el Palacio de Superunda, con 10.400. Ambos espacios muestran un incremento si se compara con el mismo periodo del 2022, de un 16 y un 8% respectivamente. Sí que estamos por encima en visitantes y en recaudación en los inmuebles turísticos municipales. Si sacamos esos seis primeros meses del año que ya están cerrados, sí que estamos por encima del 18% de lo que se obtuvo el año pasado, 2023. Una tónica que esperan prevalezca para lo que queda de 2023. Los ciudadanos nos esforzamos para encontrar las mejores ofertas para irnos de vacaciones. La pregunta es si llamamos directamente al hotel o recurrimos a las plataformas turísticas. En la calle vemos que las opiniones son dispares. Marta Herrera. Hemos querido preguntar en la calle qué es lo que hacen los ciudadanos. Optan por utilizar esas plataformas o gestiones turísticas digitales, es decir, Booking, TripAdvisor, o prefieren acudir al hotel o a la propia página del hotel. Hay opiniones dispares. Hay quien no quiere que le vendan gato por liebre, pero hay quien opta siempre por tener los mayores descuentos. Si tecleamos ofertas en hoteles de Castilla y León, la búsqueda nos arroja decenas de opciones a nuestro alcance. Seguimos recurriendo a estas herramientas, pero los hoteles han tenido que ponerse manos a la obra y lanzar chollos en sus propias páginas web. Renovarse o morir, dicen. Al final, ¿qué hacemos? Pues ofrecemos unos servicios alternativos que le suponen un ahorro en el coste al cliente, pues un late check-out, un parking gratuito, un desayuno incluido. Lanzan a través de sus propias webs ese tipo de beneficio porque hay mucho cliente que sigue optando por recurrir a ellos directamente. Me lo busco por llamando al hotel y sacándome mis billetes por las páginas oficiales. No, no, no lo utilizo, la verdad. Aunque sea joven, pero me gustan las viejas costumbres. Y yo creo que hay ciertas cosas que no se tienen que dejar de practicar, como ir y verlo y ya está. Pero hay quien prefiere hacerlo por internet. Normalmente o Airbnb, si queremos un apartamento en vez de un hotel, y si queremos un hotel, booking. Hoy mismo, por ejemplo, hemos hecho un booking, a través de Travel Club, en booking. Da igual si lo hacen por internet, en persona o por teléfono. Lo importante, que se sientan como en casa. Ahora cambiamos radicalmente de asunto. Recordarán que el pasado 18 de julio les dábamos cuenta de un incendio que alcanzó nivel 1 en nuestra provincia, en concreto en la Liseda de Tormes. La causa un rayo. Y a fecha de hoy, más de una semana después, continúa sin ser extinguido. Según el último parte de incendios de la Junta, se encuentra en perimetración y continúa controlado. Lo está desde el pasado jueves. Haríamos ahora un apartado social para contarles que tres estudiantes de nuestra comunidad, con expedientes excelentes y pocos recursos económicos, uno de ellos de Ávila, accederán el próximo curso a la universidad gracias a la Fundación La Caixa. Son las becas de grado que concede la entidad por tercer año. Iniciarán sus clases en septiembre con una beca mensual de 600 euros. Más temas sociales. Hoy nos adentramos en una de las viviendas supervisadas de FAEMA, inmuebles que se han convertido en tecnológicos gracias a los fondos Next Generation. Miembros de Fundaven son los encargados de abrirnos las puertas de su vivienda. Ya ha concluido la instalación de todos los dispositivos que se enmarcan en el proyecto Viviendas Supervisadas Inteligentes. Está embarcado en una iniciativa financiada por los Next Generation a través de la Junta de Castilla y León. Ellos mismos nos cuentan quiénes son sus inquilinos tecnológicos. Alesa, apaga la tele. Vale. Pues para mí Alesa es lo importante porque me ayuda a pasar un poquillo el rato. Pero también tienen un nuevo frigorífico que regula la energía e incluso una termomis para aprender ricos platos. Pasa que me cuesta un poco pero ya voy aprendiendo más. Ahora sus menús los pueden hacer en el ordenador e incluso la distribución de tareas. Lo de dejarse las luces encendidas es cosa del pasado. Alesa, accede la luz del baño pequeño. Eso de dar órdenes es todo un lujo, dicen. Tecnología al alcance de todos. Continúa el programa de fiestas de verano de nuestra capital. En la noche de ayer, en ese marco, el episcopio acogía la actuación de la avulense Sara Abeneros. Tiene claro que sus conciertos deben ser participativos ya que le gusta el contacto con el público y que incluso canten y bailen con ella, algo que quedó patente en nuestra capital. Sonaron temas como conversaciones con una gota de agua o la rumba que llueve en los campos. Y continúa ese programa festivo de verano y también vuelve a nuestra capital el torneo de ajedrez. En este caso será el próximo sábado en su edición número 29. De nuevo es el escenario para la celebración del torneo de ajedrez relámpago Ciudad de Ávila, el paseo del rastro, con el objetivo de que sean muchos los que se acerquen a ver y disfrutar del ajedrez. Se espera contar con la misma cifra de participantes que el año pasado, es decir, más de medio centenar. Las inscripciones estarán abiertas y sigue habiendo plazas libres hasta el mismo sábado por la mañana. Una cita que, como decimos, se enmarca en el programa festivo. Invitamos a todos los aficionados al mundo del ajedrez y también a todas las personas que así lo deseen asistir a las vertiginosas partidas que se celebran en esta competición. Es un torneo de blitz, que es como se denomina en el lenguaje ajedrecístico. Las partidas duran cuatro minutos por jugador con dos segundos de incremento. Esto quiere decir que aproximadamente en diez minutos se van a resolver todas las partidas allí. Lo que hace que sea que está una modalidad muy espectacular, muy entretenida de jugar. Se lo contábamos en titulares. La marca de garantía de la Diputación sigue creciendo. Lo hace con sus experiencias gastronómicas mientras cinco nuevas empresas se suman a la familia de Ávila Auténtica. Nacen las experiencias gastronómicas de Ávila Auténtica, un impulso que pretende ayudar a las empresas a que crezcan y amplíen su oferta para que el turismo responda a su llamada. Para que el turista elija Ávila entre sus primeras opciones para visitar, experimentar e emocionarse. Esta iniciativa está dividida en varias fases para las que contarán con la colaboración de la empresa InnoTour. Unas etapas que pasarán por conocer las empresas desde dentro, formarlas y mejorar o crear expectativas adaptadas a cada una de ellas. Y a partir de ahí ya tendremos unas experiencias consolidadas, profesionalizadas, lo más atractivas turísticamente para el cliente y comenzaremos a comercializarlas ya de una forma conjunta. Desde la marca reivindican la situación geográfica de Ávila para favorecer el turismo. Estamos pegados al mayor mercado emisor turístico español. Si lo damos a conocer con productos estructurados, con experiencias estructuradas, es muy fácil aprovecharlo. El proyecto comienza con la colaboración de una treintena de empresas, pero aseguran que solo es un inicio. Además, de manera paralela, la Comisión de Decisión de Ávila Auténtica ha aceptado la solicitud de pertenencia de cinco nuevas empresas a la marca de la Diputación. Durante varios días el Colegio de Arquitectos de Ávila ha sido percibido de un modo diferente. Baile, movimiento y arquitectura se han mezclado en la propuesta del artista y pedagoga abulense Elena López Nieto. Tocar un edificio o habitar un espacio también conlleva sensaciones y es lo que se ha abordado en el taller laboratorio denominado La poesía del cuerpo. Los organizadores piden a quienes visiten este espacio que cuando lleguen allí tengan una visión más abierta, no solo vean paredes. Lo que queremos es que miren este espacio y que imaginen historias a partir de nuestras propuestas. Queremos un público activo. No venimos a contar una historia cerrada. Venimos a proponer cómo influye la arquitectura en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de sentirnos y cómo percibimos nosotros las líneas y los materiales. Acabamos de escuchar que hay otro modo de ver las cosas. Ahora nos centramos en otra mirada distinta en los parques de la ciudad, la de los abuelos, porque hoy 26 de julio es su día. Porque cuántos de ustedes han tenido que dejar a sus hijos con los abuelos o cuántos nietos recuerdan la infancia con ellos. Son todo un referente para las familias. Una jornada en la que se reafirma de manera oficial lo importantes que son en nuestras vidas. Nosotros ahora mismo estamos jubilados los dos y podemos estar, estamos con ella, ayudándoles porque sus padres trabajan. Nos dejan a nuestro cargo y efectivamente los cuidamos casi incluso mejor que los padres. Nos damos todos los caprichos que nos piden. La única manera es teniéndole yo en casa y aportando mi granito de arena para que ellos puedan hacer su trabajo. Es momento ahora para el deporte. El Real Ávila ya ha empezado a trabajar de cara a la temporada 2023-2024. La plantilla está casi cerrada y el club ha presentado hoy su nueva sede. Esta es la foto de la presentación del Real Ávila que ha comenzado los entrenamientos con la plantilla prácticamente hecha, aunque con futbolistas a prueba. Pueden quedar uno o dos retoques, un poquito ese salto de calidad que no queremos precipitarnos ni cubrir las fichas antes de tiempo. Muchas caras nuevas para un proyecto con hambre, como califican en los despachos. Al ser nosotros el 60-75% de jugadores nuevos, lo más importante es conocernos, acoplarnos primero a nosotros y luego a todas las ideas y propuestas del míster. En estas primeras sesiones buscan la cohesión y el trabajo en una pretemporada fuerte con 10 partidos para afrontar la Liga como un equipo. Más ilusión que presión o responsabilidad. Presión en cuanto a término negativo, no. En cuanto a positivismo, en cuanto a poderlo utilizar para meter ambición a los chavales, al cuerpo técnico, a la gente para que nos apoye. Asegura el entrenador que la afición va a ser fundamental. Pensando en ellos, también se ha presentado la nueva sede, situada en el Paseo Santo Tomás. Vamos a disponer de habitaciones para los jugadores jóvenes y vamos a implementar un proyecto llamado Proyecto Internacional, donde jugadores de todo el mundo podrán venir aquí a disfrutar de lo que es la experiencia europea, vivir el fútbol europeo. Aquí se atenderá a los socios, aunque la renovación presencial de los abonos será en el Adolfo Suárez desde el lunes día 31. Ya se puede hacer online. El lema elegido es la fuerza de un escudo forjado por su historia. Por cierto, el día 8 de agosto, el Partido del Centenario unirá al Real Ávila con el dióces Ávila UCAP. La unión entre los clubes y ayudarnos entre los clubes para conseguir al final más cosas y al final de la unión podremos crecer más. Necesitamos muchas instalaciones en Ávila, necesitamos campos y la única forma de hacerlo es estar unidos. Y en atletismo, doble buena noticia para Carla Jiménez, tanto en clave nacional como internacional. Carla Jiménez partía como favorita en la prueba de 1.500 metros lisos del Campeonato de España de Atletismo Sub-20 al aire libre. La del Puente Romanillos llegaba con la segunda marca del ranking español del año y con el título de la distancia en pista cubierta. Carla en Soria tiraba del grupo en gran parte de la prueba y a falta de unos 200 metros se veía superada y caía hasta la tercera plaza. En la recta de meta, la Abulense conseguía la remontada y acababa primera con un tiempo de 4.38.49. Una medalla de oro que daba paso a otra buena noticia para la pupila de Rubén Muñoz. Está en la preselección del Europeo Sub-20 que se disputará en Jerusalén del 7 al 10 de agosto. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Los cielos parcialmente cubiertos acompañarán a la moraña en la jornada del jueves con temperaturas de entre 13 y 14 grados y máximas de 30 o 31. En Ávila Capital las mínimas y máximas subirán ligeramente mañana con una mínima de 13 y una máxima de 30. En la tierra del Tormes las mínimas seguirán siendo protagonistas por las noches llegando a alcanzar incluso los 8 grados en el barco de Ávila. Suaves serán las temperaturas en el Tietar en las mínimas en torno a los 15 podrían tener y las máximas, lo han visto, superan en todos los casos la barrera de los 30 grados. En el Alto Tietar sucede lo mismo, 32 veremos en Piedra Laves o 33 en Ladrada. Misma tónica tendremos en el Alberche donde fíjense a pesar de tener los cielos parcialmente cubiertos, las temperaturas serán altas en las máximas llegando a 33 por ejemplo en el Tiemblo. En Tierra de Pinares, Naval Peral 15 grados en las mínimas, 28 en las máximas o en las Navas del Marqués 15 en las mínimas y 28 en las máximas. Mismas temperaturas. De cara mañana en Ávila Capital se lo hemos dicho 13 de mínima y 30 de máxima. Para los próximos días tendremos una ligera bajada el domingo en la capital donde el Mercurio podría marcar 26 de máxima y 13 de mínima. Y hoy queremos despedir este informativo con una de las canciones interpretadas por Sara Veneros en la noche de ayer en el Episcopio. Su título catedral de su álbum Cuando la Tierra suena. Una fresca noche de verano donde estuvo acompañada de decenas de abulenses que acompañaban cada son que interpretaba. Con ella nos vamos. Gracias una vez más por estar ahí. Donde miras llenas de flechas que apuntan ya al cielo de donde yo vengo, al suelo donde yo me invento, al cielo de donde yo vengo, al suelo donde yo me invento. Y todos los cantan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que no se diga en Ávila, hombre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todo mi sueño se hizo real. Me llueve en serio.